Nos encontramos en el hospital de San Bartholomew, el más antiguo del Reino Unido, 1123, en el año 1123 se fundó. Y también es uno de los reconocidos centros de investigación cardíaca y la lucha contra el cáncer. Y me acompaña el doctor Álvaro Mata, quien es un costarricense que trabaja aquí y que es el director del centro de biotecnología de este hospital. Y estábamos conversando ahora hace un ratito de la importancia que tiene asociar a los centros de investigación y de nuevo conocimiento, particularmente a las universidades, con estas investigaciones y el trabajo que hacen también los sectores privados en materia de desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de la salud. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál ha sido su experiencia, Álvaro, aquí? Es fascinante. Tenemos la oportunidad de trabajar tanto a nivel académico en la universidad y con otras universidades, con el hospital y la parte clínica, como ahora viste. ¿Que es un hospital público? Es un hospital público, sí. Y con empresas. Todo el mundo quiere hacer esto. Todo el mundo anda buscando cómo unir estos tres. Y lo principal es, primero, yo creo, conocer cuáles son los retos para hacerlo. Y luego encontrar la manera de sobrepasar esos retos. Y de cómo hacer para que la parte tecnológica pueda dar las herramientas a la parte clínica y realmente unirlos. Bueno, por eso es que hay que seguir invirtiendo en educación. Por eso es que 150 años no pasan en vano. Y Costa Rica sigue siendo un centro de excelencia en la formación de su talento humano. Tenemos que continuar ese esfuerzo y tenemos que hacerlo para generar más empleo, para generar más oportunidades para nuestras investigadoras e investigadores. Yo le agradezco mucho a Álvaro y el trabajo que él realiza. Porque es ejemplar, porque refleja lo mucho que puedan hacer las y los costarricenses si se ponen las pilas, si ponen a funcionar el ingenio, si hacemos de nuestra marca nacional de la educación una bandera. Una bandera que se enseña con mucho orgullo en todas partes del mundo. Gracias. 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 Gracias.